Soy un hombre muy honrado En la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son El mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!